Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mike Pilisi. Bienvenidos a Caja Innova. En esta ocasión vamos a hablar del sistema de trámites en caja de ahorros, Citeca. Y para eso me encuentro con un invitado especial experto en el tema, Rodolfo de Ovarrio. Él es el subgerente de proyectos de consumo. Bienvenido. Gracias Mike por este espacio. Primero les explico. Citeca es una plataforma diseñada para agilizar los procesos de varios de nuestros productos. El primero de ellos, Hipoteca, que por medio del portal de promotoras podrán beneficiar a más de 300 promotoras de vivienda dando seguimiento a las solicitudes de los préstamos hipotecarios de sus clientes. Rodolfo, esto suena muy interesante. Ahora bien, ¿cómo va a funcionar? Bueno, muy fácil. Las promotoras podrán ver el estatus de los préstamos hipotecarios de sus clientes desde la página web www.promotoras.cajadeahorros.com.pa. Así, las promotoras de vivienda que trabajan con caja de ahorros podrán dar un seguimiento más completo, no solo obteniendo información de los proyectos como tal, sino también sobre los trámites de adquisición del inmueble, desde su solicitud hasta su desembolso. Esto es genial. Ahora cuéntanos, ¿qué facilidades trae este portal? Mike, las promotoras van a poder cotizar para obtener las mensualidades de los clientes, monitorear y dar seguimiento a todos los trámites en tiempo real, realizar comentarios y adjuntar documentos pendientes, actualizar las fechas de entrega de sus proyectos, recibir comunicaciones y promociones para el producto de hipotecas. Me parece muy cómoda esta alternativa. Eso quiere decir que puedo hacer todas mis consultas de proyectos de vivienda directamente con la promotora, ya que ellos van a estar anuentes de todo lo que pase con mi trámite. Exactamente, Mike. Esta herramienta le va a permitir tener un conocimiento completo. Es como cuando uno pide un delivery y va monitoreando el estatus de tu pedido. Excelente comparación. Solamente para reforzar. ¿Cuál será el mayor beneficio de este proyecto? Que agilizaremos los tiempos de respuesta y los procesos involucrados en el trámite hipotecario. Adicional, mantendremos una comunicación directa brindando transparencia del proceso. Y lo mejor de todo, que cada ahorro tendrá la exclusividad del portal de promotoras. Esta me parece una gran innovación y de seguro muchos panameños la van a aprovechar con sus promotoras de vivienda. Muchas gracias, Rodolfo, por tu tiempo. A la orden, Mike. Hasta la próxima. Hasta aquí Caja Innova. Mi nombre es Mike Pelisi y nos vemos en la próxima.